En busca de hacer un análisis de la coyuntura política, así se reunieron en la víspera. Lo que hemos hecho es una convocatoria abierta a todas las organizaciones y partidos políticos del departamento de Tarija a que podamos hacer un análisis de la ley de organizaciones políticas y del calendario electoral planteado por el gobierno. Todos esperaban que alguien los convoque. Nosotros hemos lanzado como MNR la convocatoria conjuntamente con el UN, UNIR, Camino al Cambio, TPT, FE, agrupaciones ciudadanas y plataformas del Chaco, todos los departamentos deberían iniciar un procedimiento para comenzar a hablar y comenzar a unirse para después presentar una plataforma nacional. El MAS está con sus libros de reempadronamiento hace cuatro meses, mientras que el MNR pidió libros de reempadronamiento porque veníamos, veníamos venir la tormenta y hasta el día de hoy no salen nuestros libros. Tenemos que hacer todo lo que podamos.